Haití extradita a Estados Unidos el proveedor de las armas de la banda 400 Maguoso. Las autoridades haitianas extraditaron a Estados Unidos al principal proveedor de armas de la banda armada 400 Maguoso y cómplice en el secuestro en octubre de 2021 de un grupo de misioneros norteamericanos, informó este domingo la Policía Nacional de Haití. Se trata de Madson y Germinal extraditado el sábado por las autoridades haitianas tras ser detenido por la Dirección Central de la Policía Judicial el 26 de abril en Malpey, cuando se disponía a cruzar la frontera con República Dominicana por vía terrestre, señala un comunicado de prensa, Germinal es el segundo miembro de este grupo armado que Haití entrega a Estados Unidos después de que el pasado mayo las autoridades haitianas extraditaran a Germine Yoli, alias Jon Jon, uno de los líderes de los 400 Maguoso. Para Global 80 les informó Wendy Paula Sierra. ¡Gracias!